El conocimiento es el mayor arma que existe. Si no sabes de dónde vienes, si no sabes cuáles son tus raíces, es mucho más fácil ser manipulado por otras creencias que se han ido imponiendo a lo largo de los siglos. Los antiguos saberes fueron ocultados bajo la arena de los tiempos. Acompáñanos en esta cronología del engaño que se produjo desde tiempos remotos. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar del conocimiento ancestral, de cómo con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, alejándonos de nuestra propia naturaleza y aceptando nuevos paradigmas que deshumanizan nuestra visión del mundo que nos rodea. ¿Cómo se produjo la destrucción del conocimiento? Hemos hablado en el canal del ascenso del patriarcado, de la edad oscura y de la nueva concepción que se introdujo con las religiones, que impusieron una creencia universal. Puntualizaremos esos aspectos más adelante, pero daremos un salto más atrás en el pasado remoto, para ir viendo la evolución progresivamente. Para concretar qué le pasó a la raza humana en un inicio, hay que partir de una base, de un conocimiento olvidado, que según los textos y las leyendas antiguas, nos transportan a unos seres que intercedieron con la humanidad, y de los que no se sabe seguro su proveniencia. Incluso podrían ser incursiones en distintas etapas, desde hace cientos de miles de años. Pero nos centraremos en nuestra civilización. Unos seres, unos dioses antiguos que trajeron el conocimiento del que partimos en esta era. Aquí surge la contradicción de que cuanto más avance la civilización, se debería estar más cerca del conocimiento absoluto. Pero, ¿y si estuviéramos avanzando por la línea equivocada? Entonces, al principio de los tiempos, habríamos estado más cerca de la verdad universal que hoy en día. Como no sabemos seguro estos antiguos de dónde procedían, solo podemos intentar descifrar lo que nos contaban nuestros antepasados, que explican que vinieron de las estrellas o de una civilización anterior. Puede que de ambas. En los albores de la civilización se empezaron a distinguir los saberes más importantes, relacionados con las propiedades de las plantas, el conocimiento de los astros y nuestra relación directa con el creador del diseño del universo. La ciencia se centraba en matemáticas que estaban implícitas en la creación, al igual que la física de las leyes inmutables del todo. Las sociedades fueron avanzando y, según cuentan los textos, unos poderosos estaban de acuerdo en dar conocimiento al ser humano, y otros no, ya que pensaban que una raza inferior solo podía servir a una superior, y no necesitaba dar rienda a los pensamientos y adquirir conocimiento. No podían darle esa libertad al ser humano, pero sucedió. La especie humana se multiplica muy rápido, y esto comenzó a ser peligroso. En los textos más antiguos se cuenta cómo se intentó realizar un reseteo. La lucha de unos poderosos entre sí, con el ser humano como espectador de lujo de esta batalla. En las primeras sociedades se puede ver un matiz matriarcal, en la que la hechicera de la tribu tenía un gran peso en las decisiones del guerrero, del rey que representaba la fuerza física y el materialismo. Este equilibrio dejaba claro cuál es la posición de cada sexo en la realidad en la que nos encontramos. Ellas estaban cerca de otros planos, representando la espiritualidad, y ellos más arraigados al mundo material. No había drama con esta visión. Cuando las sociedades avanzaron, los dioses antiguos fueron desapareciendo o delegando en unos pocos el poder de controlar este mundo. Estos descendientes vieron el peligro de la feminidad y para cambiar la naturaleza y la concepción de la psique, debían dar un golpe de efecto a esta forma normal de funcionar. Los imperios empezaron a conquistar pueblos y se fueron agrandando, creando el complejo víctima-agresor. Las víctimas que eran conquistadas, con el tiempo, se convertían en conquistadores y esclavizaban a otros pueblos. Si no los mismos conquistados en ese momento, sus futuras generaciones ya habrían olvidado lo sucedido. Un complejo que ha evolucionado hasta nuestros días, no como conquistadores, pero sí reflejando las frustraciones personales en las demás personas. Y cuando alguien se convierte en una víctima de una injusticia, seguramente con el tiempo hará lo contrario con otros que son las víctimas en ese momento. Tras muchos siglos de conflictos bélicos entre todos los pueblos, cada vez más por la codicia de unos pocos, se llegó a una era de relativa tranquilidad, con el helenismo y con el imperio romano. Un imperio que parecía infranqueable y ante el que todos los pueblos se doblegaban. Existía cierta libertad de culto. Los misterios paganos convivían con las nuevas religiones emergentes. Alejandría se podía ver como una de estas cunas del saber, donde esta convivencia era pacífica, y los estudiosos viajaban a compartir sus ideas. Su gran biblioteca albergó durante mucho tiempo textos que hoy en día no podríamos ni soñar con su existencia. El conocimiento antiguo se iba almacenando. No hay consenso en poner fecha a la destrucción de esta biblioteca, que según se cuenta, albergaba cerca de un millón de documentos. En algunos relatos se cuenta que fue Julio César, en el siglo I a.C., con su conquista de la ciudad. En otros, que fueron los cristianos del siglo IV de nuestra era para terminar con los vestigios de las enseñanzas de los misterios. Y por último, otros cuentan que los musulmanes, en el siglo V, determinaron que si los textos eran afines al Corán, no los necesitaban. Y si eran contrarios, debían ser destruidos. Pudo haber varias destrucciones. Fuera como fuere, no se puede saber si hubo una o varias destrucciones. Y los relatos dejan vacíos que hacen que su confirmación sea compleja. Lo que sí es seguro es que este fue uno de los mayores golpes al saber ancestral. Y a partir de aquí hubo mucha oscuridad y ocultación. En otro programa hablamos de la muerte de Hipatia de Alejandría, la última gran defensora conocida de los misterios paganos, en los que se puede considerar el comienzo de la Edad Oscura. Aquí se confirmó el ascenso definitivo del patriarcado, y se eliminó cualquier rastro de la feminidad y espiritualidad que había definido a las sociedades muchos siglos atrás. El culto a la madre naturaleza, a la madre de todos, desapareció de la faz de la tierra, excepto unas pequeñas tribus y pueblos que vivían aislados de esta lucha ideológica. El cristianismo impuso su ley, y eligió los textos que le convinieron para terminar de dar el impulso final. Era la era de la iglesia romana, dentro de la cual se ocultó el antiguo imperio que decaía. En esta iglesia se puede divisar claramente símbolos de antiguos dioses paganos, de la ramera de Babilonia, del antiguo imperio egipcio, de Roma, por lo que se puede intuir que los imperios no cayeron ni desaparecieron, sino que fueron encontrando mejores formas de control, y terminaron ejerciendo este dominio mediante la palabra de Dios. Un Dios que debía ser único y absoluto. Las batallas tomaron un nuevo matiz más poderoso. Ya no eran conquistas por expandirse o por poder, era para llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Una lucha validada por el carácter divino y la justicia celestial. Una excusa perfecta en la que escudarse. Los textos ancestrales que interesaron fueron traducidos teológicamente, y los que no interesaron se siguió con su búsqueda y destrucción. En los inicios del cristianismo tenemos por ejemplo a los gnósticos, un grupo que abogaba por otra forma de ver los textos antiguos y que promovían el autoconocimiento, y el acercamiento a la divinidad natural de la que partimos. Estos gnósticos observaban de cerca los nuevos movimientos que ponían en peligro el conocimiento antiguo. Pero es fácil saber que perdieron esta batalla en pro de la nueva religión emergente, y fueron casi borrados del mapa. De hecho no sabríamos mucho de esto sin el hallazgo en 1945 de los códices de Najamadi, en Egipto. Unos escritos cerrados herméticamente en una vasija que volvieron a traer a la palestra esta visión distinta a la convencional. En la Edad Media la cosa no solo no mejoró, sino que fue a peor. La Edad Oscura entra en todo su esplendor, habiendo muy pocos escritos durante siglos, y mucho tiempo de oscuridad para manipular a su antojo. La persecución de los renegados se prolongó indefinidamente. La expansión árabe en Occidente es otro punto en el que se puede observar la destrucción de escritos, ya que la nueva fe de la otra gran religión abrahámica no consentía a otros postulados y su fanatismo era llevado al extremo en cuanto al conocimiento único. que les inculcó su gran profeta, Mahoma. Este fue un periodo muy largo de lucha entre las grandes religiones de la época, en el que el resto de creencias tenían suficiente con poder escapar de la masacre. En el 1184, el Papa Lucio III emitió una bula papal que permitía la persecución de herejes y brujas, o lo que es lo mismo, personas que tenían otros conocimientos o saberes que provenían de nuestros ancestros. Y no coincidían con la religión que quería ser de carácter universal. En los siglos XII y XIII, la Santa Inquisición y las reformas de la Iglesia provocaron una persecución más enérgica, si cabe, sobre estos disidentes. El ejemplo que pusimos en el anterior vídeo sobre la Edad Oscura es la Cruzada Albigense, del año 1209 al 1229, en el que se persiguió y erradicó a los cátaros, que vivían en el sur de Francia. Fueron masacrados para suprimir su herejía. Prácticamente en esta época, justo antes del descubrimiento de América, la cultura occidental ya estaba reseteada. Y los descendientes de los que fueron víctimas de persecución se dedicaban en su mayoría a perseguir a otros disidentes. Era el turno de expandir la teología cristiana más allá del mundo conocido. Y los nativos americanos fueron los siguientes en conocer el poder de Jehová y la furia de los imperios que se fueron infiltrando en la fe absoluta. El proceso fue rápido en comparación, ya que la estructura estaba creada y las creencias en otros dioses, en otros seres que interactuaron con la humanidad en tiempos pasados, se fue disipando, con conversos rendidos a una fuerza mayor. Esto no significa que otros dioses fueran mejores o peores. Simplemente fueron borrados de un plumazo, por una creencia que no se podía discutir. Jehová, un dios que según las escrituras antiguas es un Elohim, de los muchos que había en nuestra protohistoria, un dios, entre comillas, había conseguido el propósito de sus seguidores, quedando como el creador del universo, de la tierra y del ser humano. Los otros poderosos que habían interactuado con otras culturas fueron enterrados en la noche de los tiempos. La feminidad y la madre tierra dieron paso al patriarcado de la iglesia romana, que ha dominado con puño de hierro prácticamente hasta nuestros días. En un próximo programa hablaremos de la evolución del conocimiento en la era moderna y la aparición de la nueva religión de la ciencia teórica, junto a los movimientos New Age, un conocimiento que también fue distorsionado con una finalidad oscura y de control. La era digital también ha provocado un gran cambio. Con más información y más desinformación si cabe. Pero esto, como decimos, lo ampliaremos otro día. El conocimiento es poder y no saber de dónde venimos es una de las herramientas usadas para limitar al ser humano. La batalla entre el bien y el mal es muy antigua y todavía continua. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.